El señor diputado Facundo Garretón. Muchas gracias, Presidente. Realmente estamos en un mundo con muchísimos desafíos. Hay una serie de tendencias globales que están impactando en este mundo relacionado con el cambio climático, el crecimiento poblacional, la desigualdad extrema. Por lo cual estamos ante la necesidad de una nueva economía circular. Este tipo de proyecto de ley está relacionado a buscar otro tipo de empresas que estén comprometidas justamente con el cuidado del planeta y con el cuidado de la gente. No solamente enfocadas en ganar dinero, sino justamente buscando este triple impacto. La realidad, hoy cuando vemos el segmento emprendedor, tenemos el 20% de los jóvenes emprendedores, de alguna u otra forma, quieren generar un impacto ambiental o social. Eso, estos jóvenes hoy no tienen ninguna oportunidad de armar una empresa de estas características, porque no se pueden de alguna forma registrar bajo esta ley, con la ley que tenemos actualmente. La realidad es que organizaciones como Social Lab, que fomentan el desarrollo de emprendedores justamente de triple impacto, utilizando tecnología para impactar en la base de la pirámide, hoy no tienen la posibilidad de armar empresas cuyo objeto sea justamente esto, el triple impacto. También tenemos ONG como Sistema B, justamente, que viene trabajando en toda América Latina con esta tendencia justamente de avanzar sobre este tipo de sociedades, este tipo de sociedades justamente que busca fomentar este triple impacto. Justamente, Sistema B trabaja por una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas, de la sociedad y la naturaleza, fomentando el desarrollo de empresas de triple impacto. Claramente, Argentina está en línea de lo que está sucediendo en el mundo. Cuando hablamos de economía circular, está relacionada justamente a esto, a formar este tipo de empresas que tanto se necesitan. Hoy Argentina necesita una ley que le dé reconocimiento legal a las empresas que integran en el negocio la creación de valor económico, social y ambiental. Desde ASEA, la Asociación de Emprendedores de Argentina, venimos fomentando en el desarrollo de políticas públicas, más allá de la ley de emprendedores, este tipo de leyes están relacionadas a ellas, justamente para que los emprendedores tengan la oportunidad de desarrollar otro tipo de empresa, como viene sucediendo en el mundo entero. Con esta nueva personería jurídica, será más fácil justamente reconocer a las empresas de triple impacto, para que en el futuro estas empresas puedan conseguir una serie de beneficios, a través de programas de compras públicas, acceso a créditos, fondos de inversión internacionales que están buscando justamente, que se llaman fondos de impacto, que quieren invertir en empresas que generen impacto ambiental o social, y hoy no pueden hacerlo porque no existe la figura jurídica acá en Argentina. Por eso es importante realmente aprobar este proyecto de ley BIC, para poder de alguna forma materializar una nueva economía circular, mucho más inclusiva y más sustentable. Por eso, señor Presidente, más allá de eso, va a haber un par de modificaciones en particular relacionadas con el nombre, una de ellas. Nosotros queremos llamar ley de beneficios e intereses colectivos, como se viene trabajando en toda América Latina. En Colombia ya tienen una ley de estas características, en Chile se está avanzando con esto, y lo mismo está sucediendo en el resto de América Latina. Por lo cual, señor Presidente, la idea es avanzar en este proyecto de ley que claramente va a generar un impacto en la sociedad para el beneficio de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias. Gracias.